muy buenas pues hoy traigo un nuevo unboxing para llegar este paquete viene desde fuera y sólo hay un paquete de fuera que llevo esperando con ansias desde la semana pasada es a descubrir si es lo que esperaba o es otro paquete sorpresa cúter en mano y empezamos a abrirlo es esto es lo que esperaba chavales es lo que esperaba con ganas de decir que soy el superhéroe completo tengo en casa el miocnir de todo casco de iron man el escudo del capitán américa y ahora tengo la máscara de spider-man pero es que esta máscara en teoría no es sólo una máscara sino que además es esta que te guiña los ojos y se mueve es una barbaridad es una réplica de la máscara del spiderman del ucm y es una pasada no es la robotizada porque hay una con un mandito a distancia pero vamos ésta cumple cumple su visión esperemos que sí vamos a ver dios pues aquí está mi máscara de spider-man una réplica del de la película la verdad es que está muy chula no sé qué opináis vosotros pero está muy guapa y mirad mirad jaja